¡Séñoras y señores! ¡Bienvenidos! Aquí comienza una edición más de Cinemarine Hoy dedicado al película nonón ¡Ready Player One! Estamos ante la que puede empezar a ser considerada La mamada en las películas ñoñas Porque está repleta de todo tipo de referencias geek Es más, cualquier ñoño que termine de ver la película Les juro, si es ñoño a corazón En cuanto termine va a ponerse de pie y hacer Empecemos por una breve sinopsis de la trama Todo ocurre en el año 2045 Cuando la humanidad, para evadirse de su mundo real Vive inmersa dentro de un juego de realidad virtual llamado El Oasis Dentro del cual cada quien puede ser, a través de un avatar El personaje que realmente quisiera ser en la vida real En esa realidad yo me pediría hacer algo así como un Nacho Vidal Con el tron de la teletransportación El creador del juego fallece Pero antes deja una serie de retos Para que los jugadores vayan en voz del easter egg más grande de la historia Easter egg o huevo de pascua en español Dícese de mensaje o capacidad oculta en videojuegos En películas o en programas informáticos Culturízate con Iván Tanto el protagonista como una malvada corporación Van en busca del huevo que otorgará al primero que lo encuentre El dominio y el control total del juego Así como la herencia del creador Pero que ocurre, al interior del videojuego Todo, absolutamente todo Es un homenaje a la cultura pop Mi consejo es que vayan a verla con un amigo geek y ñoño No con un mogul ahí Porque es emocionante jugar juntos Se la van a pasar toda la película así ¡Mire, mire! ¡Eso es de los Goonies! ¡Mire! ¡Eso es de Volver al Futuro! ¡Mire! ¡Eso es de Street Fighter! ¡Mire! ¡Eso es de Pesadillas Sin Fin! Así se la van a pasar toda la película Muchos otros videos de reseñas de youtubers exitosos No como el de este humilde canal Con seguridad les van a decir todas esas referencias con minucia Luego de haberlas leído en un blog Escrito por un realmente ñoño Que fue el que verdaderamente las encontró Ellos no Pero yo no se las quiero decir Porque no los quiero privar de la emoción De que intenten hallarlas ustedes mismos Seguro, es demasiado emocionante Yo incluso, y hablando muy en serio Ya compré mis entradas para ir a repetírmela Porque se me quedaron muchísimos por fuera Y es demasiado apasionante uno decir ¡Ay, mire, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! Yo que soy tan gomoso salí de la película directo A comprarme el libro para leerlo Porque está basada la película en la novela de Ernest Cline Un escritor que confieso no conocía Pero qué tipo para ser berraco El man también participó en la adaptación del guión cinematográfico O sea que hay una prueba de garantía detrás de ella Les cuento Entre la película y el libro hay una diferencia puntual Y es que el libro está mucho más enfocado en el universo gamer Si usted es gamer de corazón Así ya, de los que tenía hasta fantasías sexuales Con la princesita que ha rescatado a Mario Le recomiendo que lo lea Porque de verdad es para usted Ya en la película Hay más inclusiones de referencias cinematográficas ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes Porque para el que a estas alturas no lo sepa La película la dirige nada más y nada menos Que el señor Steven Spielberg Un señor que más o menos tiene idea De qué hacer con una cámara Lo que hace Steven Spielberg con esta película Al incluir tantas referencias filmicas Es maravilloso ¿Por qué? Porque le acerca mucho más al global de la gente Que la versión del libro Puesto que aunque los gamers son demasiados Admitámoslo A lo largo de las décadas Son muchas más las personas Que han sentido su corazón involucrado Con alguna película Porque además no es cualquier peliculita La que está por ahí referenciada Todos son grandes clásicos Que han pertenecido a nuestra infancia A nuestra adolescencia A aquellos hermosos años En los que éramos felices Y no lo sabíamos Por ahí leí una crítica Que decía que Steven Spielberg Es muy arbitrario Porque incluía muchas referencias De películas en las que había participado Pero a ver ¿Qué más quieren? Es el rey del entretenimiento Ahí aparecen muchas películas Que no solo dirigió Sino también que produjo Pero es que ¿Qué más querían? Que hiciera referencias de Fellini De Almodóvar De Woody Allen Por cierto No hay ningún personaje de Marvel Obvio debió haber sido Por temas de derechos Pero quería dejar constancia De su ausencia Incluso si hay una referencia De él a otro director Y es muy importante A Stanley Kubrick Porque miren Solo les digo La parte del resplandor Dios mío Nunca el terror Había excitado a ese nivel De verdad es una locura La aparición del resplandor En la película Déjenme decirles Pone a Steven Spielberg A mi modo de ver Pero ya Solo en el Everest Desde la genialidad Esta película marca El regreso de Steven Spielberg A lo más alto De las taquillas Porque se había ausentado Un poquito por allá Por los lados de las cifras En ese sentido Puesto que en los últimos años Ha hecho películas muy buenas Pero de otro talante Porque existen dos Spielberg El de la lista de Schindler Y el de E.T. O sea El de cosas muy cercanas De dramas de la vida real Y el de las cosas fantásticas Pero este segundo Tal vez desde Minority Report El hombre no tenía Un verdadero Blackbuster Y es que Hace poco Hablando con mis amigos De 5 minutitos Nos dijimos A ver, a ver Una película mala De Steven Spielberg Digan alguna No hay ninguna Pero después Yo caí en la cuenta De que sí El último fracaso Que tuvo el hombre Fue Indiana Jones 4 Y esa vaina La calavera cristal Uy, ahí sí se descachó Don Steven Qué vergüenza Esa película fue tan mala Que realmente Fue la que mató De pena moral A Han Solo Antes que a Kylo Ren La nostalgia ¿Cómo ven de la nostalgia? Por eso tienen Tanto éxito Producciones como Stranger Things Por eso Volvió a costar tanto Un disco Un LP Un acetato Por eso yo Con la edad que tengo Volví a tener barros Vean esta vaina Porque hasta mi cutis Añora la época del acné Porque todas estas cosas Nos conectan Con las emociones Que vivíamos en aquel entonces Pero no me malinterpreten No es que solamente esto La película sea Un popurrí vintage No, también Está completamente Bien elaborada Tiene unas secuencias De acción súper emocionantes Los personajes Muy bien definidos Tanto en el mundo real Como en el mundo virtual Mejor dicho De verdad Dense la oportunidad De ir a ver la película Porque Sí Está ambientada En un futuro distópico Pero para mí No es ni siquiera Una película de ciencia ficción Yo Disculpenme Si sueno muy cursi La catalogo Como una novela histórica ¿Por qué? Porque lo que vivió James Holiday El personaje que inventó El oasis en la película Cuenta la historia De todos los que vivimos Los de mi generación Un universo virtual Un universo virtual El oasis a grabar El oasis en la película El oasis en la película El oasis en la película Gracias.